Y dice, en Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En el verbo. El verbo es la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, bendito sea el nombre de Dios. En Él estaba la vida. No hay nada que subsista sin Él. Él es la vida. Él le ha dado vida a todo lo que existe. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque tiene vida en sí mismo, es que nosotros llegamos a tener vida. Todas las criaturas vivientes tienen su vida en Él. Y toda la vida que hay en la creación se derriba de Él. No hay nadie que subsiste por sí mismo. No hay nadie que existe por sí mismo que Dios no lo haya creado. No hay nada en este planeta que diga, yo me creé a mí mismo, yo me hice a mí mismo. No hay nada. Todo lo que existe fue derribado de Dios. Todo salió de Él. Nada subsiste que pueda decir, aunque los ateos digan que Dios no existe y que vienen del mono. Aún el mono viene de Dios. Dice amén. Todo viene de Dios. Y el ser humano, hermano, pelea. Porque dice, es mi vida, no es tu vida. Fuiste creado por Él y para Él. Y fuiste comprado a precio de sangre. El día que caímos de la gracia de Dios. Cristo vino y murió en la lluvia de Calvario. Para cumplir algo de fuego con tu preciosa sangre. Lo vino, Señor, de Dios. Somos propiedad de Dios, Inés. Somos propiedad de Dios. Yo hago con mi vida lo que se me da la regalada gana, dicen algunos. Y por eso es que están como está la sociedad. Dice amén los abiertos. Yo soy el que soy, dice. No, 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 nomás hay un solo gran yo soy. Dice Jehová, Dios de los ejércitos. Dice amén, hermanos. Y todo, hermano, se derriba de Él. El término vida, normalmente cuando Juan habla de Él, se refiere a la vida eterna. Cuando habla aquí, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí, hermano, explica de dos vidas. La vida existente, terrenal. Pellizca al que está a su lado, pues sí tiene. ¿Cuántos son de la carne, hermanos? ¿Cuántos son carnales aquí? Pellizca al que está a su lado, a ver si no es carne, a ver si no tiene carnita. Dice, dice, dice lo que es nacido de la carne, carne es, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos son nacidos de la carne? Sí. A mí mi madre me estuvo nueve veces en la panza. Y nació, chiquito, pero nació. Nació, hermano, José. En la carne. Y estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero vino Cristo y me dio vida. Gracias, Jesús. No solamente me dio la vida, hermano carnal, por su palabra. Y me trajo a la existencia. Sino que un día también me dio vida espiritual. Para que pudiera anunciar actitudes de aquel que nos llama. De las tinieblas a su luz. Admirable, bendito sea el nombre de Dios. Dios, hermano. Son así de su doble vida. La carnal y la espiritual. Dice, amén. Pero dice el apóstol Pablo, pero la carnal no le satisfaga sus deseos. Dice, amén. Dice, amén todavía. A la carnal no le da su gustito. Porque la carnal no quiere a la iglesia. La carnal no quiere orar. La carnal le da sueño a la hora del culto. Le da hambre a la hora del culto, mejor que sabe. Y a la carnal le dan ganas de llamar al Salvador a la hora del culto. A la carnal le dan ganas de llamar a Guatemala a la hora del culto. A la carnal, no, no. A la carne no le gusta estar alabando a Dios a la hora del culto. A la carnal no le guste el culto. A la carnal le gusta la adoración. Dice, amén todavía. Pero al ser espiritual, algo te dice, ve a la iglesia y la carnal está ahí está. Dice, amén todavía. Pero ese ser espiritual te está impulsando. Ve, orar, alinar, buscarle a Dios, estudiar la palabra. Hoy sábado ahí estudiará. Ya perdí una clase, mejor ni igual. Chuleta. El hermano. Y armales. Pero necesitamos, amados hermanos. ¿Están entendiendo en esta obra? Amén. Necesitamos entender que tenemos, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios nos dio vida. Pero no solamente nos dio la vida natural, pero ahora nos dio la vida espiritual y nos dio una vida eterna. En esa vida espiritual. ¿Cuánto va a venir a vivir eternamente y para siempre? Eso, Cristo. ¿Cuánto va a venir a vivir eternamente? Aleluya. Dice la Biblia, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un higiénico para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga la vida eterna. Porque en el principio ese es el plan de Dios. Dios, en el principio Dios había diseñado al hombre para ser eterno y no para vivir 120 años, 80 años. Dios había diseñado que fuéramos eternos y al final la voluntad de Dios se va a cumplir. Seremos eternos por la eternidad. Dice, amén. Amén. Pero hermanos, necesitamos nosotros aprender de que tenemos la vida por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 5, versículo 40, rápidamente. Amén. Amén. Hablándole a la humanidad, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, amén todavía, hermanos. Amén. Por eso Apocalipsis dice, aún era así, dice, y tenéis nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuántos están muertos teniendo nombre de que viven? Hay cristianos, hermanos, que tienen el nombre de evangélicos y de cristianos y de hijos de Dios, pero se sienten huecos y vacíos por dentro y muertos, no pueden ni alzar las manos para alabar a Dios, no pueden ni abrir la boca para glorificar el nombre de Cristo Jesús. ¿Y se ve todavía? Amén. Usted sigue así a Dios, ¿verdad? Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan otro gloria a Dios? ¡Gloria a Dios otra vez! ¿Cuántos dan un gloria a Dios otra vez? ¿Cuántos dan un gloria a Dios otra vez? ¿Cuántos dan un gloria a Dios otra vez? ¡Gloria a Dios otra vez! ¡Gloria a Dios otra vez! En nosotros debe haber esa libertad para alabar el nombre de Dios. ¿Qué es el gloria a Dios otra vez? Hay que sacarle la amena a cucharazos. ¡Dígame! Y todavía se queda ahí encapechado. Díseme, ¿todo bien, hermano? ¡Amén! Digo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay gente así. Pero nosotros, hermanos, tenemos vida. Estábamos muertos. ¿Sí o no, hermanos? ¡Amén! Estaban muertos espiritualmente. ¡Amén! Y Dios nos dio vida. Y por cuanto tenemos vida, hermanos, debemos glorificar el nombre de Dios. La Biblia dice que todo lo que respire alabia a Jehová. ¡Amén! Todo lo que tiene vida alabia a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi esposa a veces le dice, ay, se está moviendo la niña. Claro, ¿cómo no se va a mover si tiene vida? Pero en vez de mirar los aleluyas, que no se mueve nada. ¡Gloria a Dios! 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 Jesús. En Juan 6.51 dice, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Juan 10.10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Díseme hermanos. ¿Cuántos tienen vida en abundancia? Aleluya. Muchos ya no tienen esa vida en abundancia. Ay hermano, ya me estoy muriendo. Ay, ay, ay. Aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere que tengas vida abundante, que estés rico en vida espiritual como física. Bendito sea el hombre de Dios. Díseme todavía hermanos. Aleluya. Dios quiere que seamos un pueblo y un pueblo de vida lleno de salud. Bendito sea el hombre de Cristo Jesús. Pero necesitamos hermanos, creer de que Dios nos tiene o nos ha dado esa vida de abundancia espiritual y aún física. Y dijo en Juan 11.25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Aleluya. Señor que está a su lado. Si tiene apariencia de como que se está yendo, digale, vas a vivir. Vas a vivir todavía. Solamente creen en Cristo. Aleluya. Bendito sea el hombre de Cristo Jesús. Díseme todavía hermanos. Aleluya. 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 ¿Díseme que hay que hacer morir al viejo hombre, verdad? Y ese viejo hombre, ¿a cuánto ya se les murió? Amén. Uno todavía está respirando. Está tirando, Pero todavía está respirando Todavía vive Díseme todavía Ese viejo hombre hay que hacerlo morir Pero todavía vive Y así muchos cristianos espiritualmente Ya están muriendo Pero todavía se les escucha el respiro Como que ya no tienes mucha fuerza Como que te están debilitando Pero todavía tienes vida en ti Aleluya Solamente es de que te esfuerces Y seas valiente Y cobres ánimo Y cobres fuerza en el nombre de Cristo De su abrazaré Aleluya Bendito sea el nombre de Dios Porque el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Sino por mí Póngase sobre sus pies En esta obra hermanos